Con la venia, señora presidenta. Buenos días, señora ministra. El 21 de noviembre del año 2000 fue asesinado por ETA el primer ministro de Sanidad Socialista, el señor Yuc. Lo han conmemorado ustedes pactando estos presupuestos con los herederos de sus asesinos. Sé que esto le molesta al señor Elorza y yo entiendo esa transferencia del remordimiento al resentimiento y no hacia uno mismo, sino a los demás. Pero quizás necesita una ayuda profesional. Por lo tanto, se sigue. Yo le rogaría, señores Sigmund, que mantenga las modales y los decoros que se atribuyen a una persona que está en el uso de la pandemia. Prosigo. Se sigue que este proyecto de presupuestos es ilegítimo porque es inmoral. Es un proyecto irreal porque cuenta con unos fondos europeos cicateros que todavía no se han aprobado. Es un proyecto equivocado en lo esencial porque, por vía presupuestaria, decreta el fin de la epidemia de la COVID-19 cuando lo cierto es que se va a convertir en endemia. Es contradictorio, señora ministra, porque mientras que en el programa 310B Servicio 51 se dice la situación crítica por la que aparece en España, sin embargo, en la página 95, Libro Amarillo, se traslada a una visión optimista que no se compadece con los hechos reales. Y aquí hemos venido a hablar de presupuestos, de estos presupuestos. Créanme, a mí me preocupa muchísimo que esta situación, me preocupa muchísimo y me apena decir que la situación es peligrosa. Y como anticipó este grupo parlamentario, la epidemia ya no es epidemia, se va a transformar en endemia. Y dentro de poco veremos repuntar las hospitalizaciones y las muertes. Por lo tanto, es un proyecto insensato, señorías, ya que debería contemplar muchas más acciones que nos protegiesen de la otra hora de epidemia y que ahora está en tránsito hacia endemia, como dice hoy la Organización Médica Colegial. Vean, no se destina dinero específico ni para pruebas diagnósticas ni para secuenciación. Oiga, si tienen ese test tan bueno que le conozco, para donar a los países extranjeros, ¿por qué no están haciendo ese test a los españoles para licenciar los anticuerpos de la infección de la vacunación? Mucha propaganda, pero no se especifica nada en los presupuestos de la ayuda a nuestros tres investigadores en vacunas. Dígame por qué. A pesar de que necesitamos hospitales monográficos de infecciones, si usted lo sabe, tres protocolos. Al Plan Nacional de Respuestas Biológicas, ante no se presupuesta, perdón, señora ministra. Señorías, lo que necesitamos es un sistema de vigilancia infecciosa. Y el mejor plan de salud es una estrategia nacional contra la COVID-19, porque el impacto sobre otras patologías es enorme. Necesitamos proteger a los españoles. Financien las mascarillas, como proponemos. Financien los test de antigénicos, como vamos a proponer mañana. Demuestren que les preocupan los españoles. Y como siempre hemos pedido desde este grupo parlamentario, la aceleración de la vacunación. ¿Por qué? Porque sabemos que las vacunas contra los coronavirus pierden su efecto. Y eso es lo que está pasando. Se precisan dosis de refuerzo desde ya, sobre todo nuestros sanitarios. Usted lo dijo ayer, pero no está en los presupuestos. Vean ustedes su prospectiva. No, no está en los presupuestos. No lo parece que le preocupen mucho los presupuestos de vacunas, porque ya pasan de 2.436 millones en 2021 a 733 millones. Eso es. Y el gobierno aporta 439. Y de ellos 293, no 392, como ha dicho usted, a otros países, el 40%, el 40% se da a extranjeros. ¿Te parece bien eso? Y atención primaria. Uy, la atención primaria, ¿cómo nos preocupa? 176 millones. Es decir, 160% más dinero para vacunar a terceros países que la atención primaria. Así quieren proteger a los ciudadanos. ¿Y cómo va a mejorar este gobierno la atención primaria? Pues digitalizando, que es gerundio. Lo dice en el programa 31KC. Salud digital, realidad virtual, impresoras 3D. Pero bueno, lo que necesitan los españoles, señorías, no es realidad virtual, no es telemedicina que tiene en su aplicación. Lo que necesitan los españoles es una medicina personalizada en la cual los pacientes vean a su médico y a su enfermera y le cuente sus dolencias y sus preocupaciones. Y eso sí, dice que van a seleccionar, escuche, escuche, porque esto es con inteligencia artificial y tecnología de gestión inteligente la selección de personal. Pero gestión inteligente, señora ministra, desde el señor Illa, es un oxímoron en la boca de este gobierno. Gestión inteligente, por Dios. Miren, y voy terminando. El buque insignia de nuestra sanidad, la Organización Nacional de Transplantes. ¿Cuánto aumenta el presupuesto? Un 0,67%. Nuestro Juan Sebastián, el cano de la sanidad, se queda sin combustible. Y este gobierno también se va a quedar sin combustible. Pero lo malo no es que se quede combustible, sino que además cree que la mar está en calma chicha cuando está marejada o fuerte marejada. Y ha tirado por la borda el sextante de la prudencia y la brújula del sentido común. Pero lo peor de todo es que en tanto el capitán del barco como la tripulación se quieren cargar el barco. Y eso solamente lo va a impedir Vox. Muchas gracias.